¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Andorra 0, Sporting 0, punto ser punto, ya es lo que hay. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que participáis en la caja de comentarios con vuestras opiniones, a los que los compartís con vuestros colegas y, evidentemente, a todos aquellos que dejáis me gusta, a ver si llegamos a una cifra bastante interesante porque, sí, hay que ver lo positivo dentro de la situación del partido de mierda que vimos hoy, que fue infumable, excepto para los del Sporting y para los de Andorra. Siendo sincero, tú no unyes del Sporting ni de la Andorra y este partido te lo claven a las 2 de la tarde y o bien estás tomando el vermouth, pasas de todo, o bien estás comiendo, o bien comiste y te duermes en la siesta. Son las tres variables. Siendo del Sporting o de la Andorra, bueno, aguantes un poco el tipo por eso, pero infumable. Entonces lo que hablamos, hay que ver la parte positiva, ¿vale? Lo primero, fuera de casa, saques un punto, cojonudo, no pierdes. ¿Y eso qué significa? Que tienes una racha de cuatro partidos, seguíos sin perder, ganaste en casa, empataste en Oviedo, ganaste en casa y empates fuera. Próximo partido, otra vez fuera. Objetivo del próximo partido, marcar por primera vez fuera de casa en esta temporada. Sería un puntazo, incluso ya, si consigues la victoria, sería la hostia y el Huesca. Pero ahora vamos a hablar de este y no vayamos más allá. La alineación que saca M.A.R. fue un Yáñez-Portería, lateral izquierdo-Ducote, centrales-Pierre-Insua, lateral derecho-Pascanu, luego teníamos un doble pivote con Nacho y con Varane, banda derecha para Fran Villalba, banda izquierda para Pablo García y arriba Otero con Yuca. Yo cuando vi esa alineación, bueno, en principio pensaba que jugaría a lo mejor Otero en banda y Villalba por detrás de Yuca, teniendo en cuenta que Pablo García sí que puede actuar de extremo izquierdo, ya que en el Alcorcón mismamente jugó ahí y años atrás en el Sporting B y categorías inferiores también jugaba de extremo. Entonces, bueno, vale, Cote-Pablo García por una banda y en la otra Otero con Pascanu, con Villalba por detrás. Pero no, la movida fue que jugó en la banda derecha Villalba, jugó arriba Yuca con Otero y realmente fue un sistema bastante, bastante pobre. Sí que es cierto que podríamos estar ahora mismo hablando de otro partido completamente diferente porque en el minuto 3 tuvimos, creo, para mí, bajo mi punto de vista, la ocasión más clara del partido y fue un centro cruzado desde la banda izquierda en el que Yuca se tira a rematar, no sé realmente por qué se tira, porque llegaba bien, de hecho, se tira, se adelanta, pasa el balón por debajo de la rodilla, a bocajarro y, bueno, pues evidentemente no llega ni a contactar en un remate. Ocasión tan clara en el minuto 3, si consigues meterla, el partido directamente pega un cambio brutal. Pero la realidad fue que el Sporting tampoco se volcó mucho, tampoco inclinó mucho el campo para intentar atacar. Era un partido más bien de no perder, vamos a estar tranquilos, vamos a estar a gusto. Y es que la alineación así lo indicaba, porque tú, si sales con Villalba de medio derecha, yo ya no sé ni lo que me estás pensando hacer, Manin, porque Villalba ni es medio derecha ni puede jugar en la banda. Si quieres aprovechar a Villalba, si no quieres aprovechar a Villalba y quieres que Villalba, pues, oye, esté ahí y luego caigan palos, porque Villalba no juega, Villalba no corre, no, poneslo. En banda derecha y con un lateral que cuando lo desdobla, el pobre hombre ya es central y cuesta ir más centrar o poner un balón dentro del área que otro poco. Mete unos ferruchazos el pascano que mete miedo, que no yo he hecho la culpa, porque en un ya es su trabajo, él ya es central, bastante está haciendo con subir la banda de vez en cuando siendo central. Por la otra banda no digo nada, porque bueno, Pablo García al final está más adaptado. La traducción más inmediata de esto que hay, que desaproveches a Villalba en banda y que desaproveches a Otero arriba, porque Otero arriba se ve que se desquicia, se ve que no conecta, ve ese que no te ha gusto jugando ahí, joder. Ves lupo el campo y te ha medio desquiciado, no tiene intervención, no tiene influencia. Y de Yuka no digo nada, creo que hoy y el peor partido de lo que íbamos de temporada, porque había jugajes que no era quien ni a dar un pase de cara. O sea, daba lupo, daba lupo mal. Destacando algo del trabajo defensivo y que tiene gran culpa de que hayamos sacado un punto, dos cosas. La primera, Robert Pierre, creo que hoy hizo un partido muy, muy, muy serio, pero muy serio, muy bien. Diría que incluso del equipo fue el mejor junto con Yáñez, que es la otra cosa que os quería decir, que hizo mínimo un par de parades muy, muy buenas, pero muy buenas de estos determinantes, sobre todo una que aparece un tío dentro del área solo, yo no sé quién coño tenía que marcarlo, no sé si sería Nacho Méndez o el lateral o quién, pero apareció un balón ahí dentro del área, y estaba un tío solo, tiró, corta, pum, paradón. Pegó el balón cruzado y sacó una mano abajo, brutal. En ataque nosotros, además de esa que os dije al principio, ¿qué tuvimos? Pues cuando entró Hassan, una jugada que gambeteó el solo y tiró, pero lo había en Dani, y un balón en largo, que también llegó Otero, y tiró y pegó en el pecho a Dani, pero decían que igual era fuera de juego, bueno, en fin. Que el partido fue una puta basura, fue un aburrimiento brutal. Luego sí que es cierto que hubo cambios, los primeros creo que fueron Roque Mesa y Hassan, por Barán y Villalba, puede ser. Si Roque Mesa y Hassan, por Barán y Villalba. Entró Roque Mesa en el centro del campo, entró Hassan a banda. Los dos primeros cambios, Roque Mesa, bueno, tampoco tuvo mucho juego, porque es que el balón tampoco lo elaborábamos mucho, era casi topatadones. Era un poco, bueno, no apurase y ferruchara para arriba. De hecho, la posesión en la primera parte hubo un momento que me dio por mirar y llevaba casi un 70% para la Andorra y un 30% para nosotros. Bueno, a mí soy Ezeis que me la pela. Yo mientras que metamos más goles que el rival, a mí la posesión me la suda. Pero bueno, esos dos cambios. Entró Hassan, que fue un poquitín más vertical. Hassan y el tío que, digamos, más lo intenta y más vertical. Siempre está intentando encarar, claro, evidentemente muchas veces está Solu y pues o lo regatea o no hay más que hacer porque no tiene apoyos. Pero también tienes de lateral a un central, no puedes pedir mucho más. Luego metió a Keipo y a Campuchainer por Yuca y por Pablo García. Campuchainer vuelve a entrar a jugar. Resulta que Geraldino vuelve a no tener minutos, no se cuenta con él. Hielo que hay, más claro agua. Campuzano tengo que decir que en lo poco que jugó hoy hizo bastante más que Yuca porque, por ejemplo, simple y llanamente forzó una falta en el medio del campo en la que sacó rápido y generó una chance pa' Otero. Que ya era que hablábamos, que llegó luego y pegó en el pecho a Dani Martín. Pero algo más hizo. Poco, poco. Pero es que mejor que nada hacer poco pues ya lleno. Y el último cambio pues nada, en el ochenta y pico entró Rivera por Nacho Méndez y bueno, pues para hacer un poquitín ahí de, no sé, meter en medio campo un poco de potencia y listo. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, no sé a vosotros, la suplencia de Gaspi. Lo mismo está lesionado y no lo sé, pero que Gaspi, que viene de meter gol, que viene de jugar bien, que creo que debe ser, si no hay el máximo goleador, está entre los máximos goleadores, debe llevar dos o tres goles. Que no ides ni un triste minuto en un partido que va 0-0 y que tienes opciones de hacer algo más y no idas ni un triste minuto a Gaspi. Repito que yo no sé si estaría lesionado o no, pero yo muy raro, yo muy raro. En fin, compañeros, ¿qué queréis que os diga? El partido fue una mierda, tampoco puedo haceros un vídeo brutal donde os ponga súper contentos y tal. Lo mejor, pues que seguimos con racha positiva, cuatro partidos sin perder, sumar, fuera de casa siempre G positivo, mejor empatar que perder, mejor arrancar un puntín, estamos más cerca de los 50, de chill, tenemos el otro partido fuera, a gusto. Y poco más que añadir, que espero que tengáis buen finde, esos pulgares arriba, caja de comentarios para cualquier cosa que se os ocurra. Si no me equivoco, el próximo partido hoy es de domingo a las 9 de la noche, por lo tanto, haremos reaccionando aquí en Twitch, que ya tenéis también la reacción del partido de hoy contra la Andorra, por si queréis ir a vela. Nada, que también en Twitch EAFC24, Cosines, modo manager realista en breve. Ah, y mañana si todo va bien, vlog con el primer partido en la historia que voy de Champions, Real Sociedad Inter. Tengo ahí el vídeo, estoy acabando de Italo, a ver si mañana os lo puedo subir por la tarde para que lo disfrutéis si os apetece. ¡Venga! Un abrazo a todos, chao, 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 chao.